Aplausos 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 Perro fuga, no vayas que a darle un beso, a ese perro de escaraúma, y en su pelle cuenta, las pulveras hacen congreso, perro fuga. Perro fuga, dedícale una canción, que ese perro es un artista amoroso, y entre más especialistas, y sabe bailar en el sol, tiriti, tram, tram, tram. Perro fuga, dedícale una canción, quell producto de cond bunlar un espíritu g diferenciado,CHAT Elderly commandments begun. Perro fuga, dedícale una canción, que ese es como un espectáculo de cond Catherine. Perro fuga, dedícale una canción, que ese perro fuga, compa el sol, man, y en su pelle cuenta, yoof ben. y la cuchilla del hotel, lluvias las de las que sobran como un príncipe, pero en la comida se va, se va, se va, se va. Gracias.